Bueno, te voy a visitar su Mirex Palace. Muy bien, vámonos. Es un hotel, ¿sabes? Pero bueno... Me he descarticulado. ¿Y aquí te van que a, ahora? Ahora miramos el servidor... No me mire lo que a... Es un hotel. Etihad Tower. Pero el verano falla. Au, vámonos. Vámonos, Citroën. Vámonos.